Fracaso histórico. La coalición de Petro se desmoronó en un año. Salvo por los seis escaneos que estaría consiguiendo el pacto histórico en el Consejo de Bogotá, la coalición del presidente Gustavo Petro casi desaparece del mapa nacional. No logró ganar ninguna de las capitales de departamentos y el triunfo al petrismo se rehúse a solo dos de 32 gobernaciones, Nariño y Amazonas, por José Gregorio Martínez, Parapanampoz. El oficialista pacto histórico del presidente Gustavo Petro sufrió una altura de derrota en casi todo el país en las elecciones regionales que se celebraron en Colombia este domingo. La ciudadanía le pasó factura al gobierno nacional, envuelto en una larga lista de escándalos que ha llevado la desaprobación a los niveles más altos en poco más de un año de gestión. El petrismo no logró ganar en ninguna de las cinco principales ciudades, incluso en Bogotá, que ha sido el principal bastión de la izquierda. El hombre de confianza de Petro Gustavo Bolívar quedó relegado al tercer lugar. Espero que la ciudadanía actúe prudentemente ante los resultados, dijo el mandatario tras felicitar al pueblo colombiano por su disposición democrática. Celebración no hubo, salvo casos puntuales como la victoria del candidato a la coalición oficialista de la gobernación del departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador. Bogotá, el mayor fracaso de Petro Las esperanzas del petrismo estaban puestas en Bogotá, donde aspiraban a que Gustavo Bolívar lograra pasar a una eventual segunda vuelta para intentar sacar provecho en un escenario polarizado. Pero el candidato centrista Carlos Fernando Galán superó por mucho los pronósticos de las encuestas. El abanderado del partido Nuevo Liberalismo evitó el palotaje al superar el 40% y sacar una ventaja superior a 10 puntos sobre el segundo candidato más votado, según los resultados divulgados por la registraduría. En la capital colombiana hubo doble sorpresa. Galán llegó al 49% y superó a su más cercano rival con una ventaja de 29 puntos. Lo que hizo que la derrota de Petro en Bogotá fuera mayor fue el hecho de que su candidato terminara tercero con apenas 18,71% de los votos. El segundo lugar se lo arrebató el independiente Juan Daniel Oviedo con el 20,11%, quien se dio a conocer durante el gobierno de Iván Duque como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dani, centro-derecha raza en las principales ciudades. La atención estaba puesta a las cinco principales ciudades del país. En las otras cuatro no hubo sorpresas. Como se esperaba Federico Gutiérrez y Alejandro Char, ambos respaldados por la totalidad de la centro-derecha, arrasaron en Medellín y Barranquilla respectivamente, consiguiendo en los dos casos más del 73% de los votos. En Bucaramanga ganó Jaime Andrés Beltrán de coalición de derecha con 34,63%, mientras el candidato del petrismo quedó en sexto lugar con apenas 4,04% y en Gali, otra ciudad donde la izquierda ha cosechado buenos resultados. En esta ocasión el abanderado del Pacto Histórico se quedó en tercer lugar con el 11,06%, resultando vencedor Álvaro Alejandro Eder, apoyado por un bloque de centro y centro-derecha que incluye a partidos como Nuevo Liberalismo de Garán y Cambio Radical de Char, así como el Partido Conservador. Petrismo relegado en las gobernaciones. En lo que se refiere a las gobernaciones, además de Nariño, el Pacto Histórico Cano en Amazonas en alianza con el Partido Liberal, es decir, solo en dos de los 32 departamentos. En contraste, el Centro Democrático fundado por el expresidente Álvaro Uribe ganó en solitario dos departamentos, Antioquia y Arauca, y consiguió también la victoria en coalición con otras organizaciones de centro-derecha en cinco gobernaciones, Meta, San Andrés, Santander, Sucre y Tolima. Los liberales ganaron en solitario Atlántico, Chocó y Risaralda. Y el Partido Creemos de Périco Gutiérrez consiguió quedarse con el departamento de Quindío. Balance demoledor para el Pacto Histórico. Gustavo Petro intentó minimizar el fracaso de sus candidatos en las elecciones regionales, señalando que quienes se oponen a su gestión querían construir un ambiente de miedo en la ciudadanía para sacar resultados electorales. No sé si lo obtuvieron, pero lo que sí era falso eran los niveles de riesgo que informaron. Por supuesto que lo obtuvieron. Aunque Petro intentó ocultar el fracaso de la izquierda en estos comicios compartiendo análisis enfocados en marcar distancia entre elecciones regionales y presidenciales, los números son demoledores. Salvo por los seis escaños que estarían consiguiendo el Pacto Histórico en el Consejo de Bogotá, la coalición del presidente Gustavo Petro prácticamente se desmoronó en el mapa nacional en poco más de un año. No logró ganar ninguna de las capitales de departamentos si el triunfo del patriarismo se reduce a solo dos de treinta y dos gobernaciones.